Alma y cómo obtuvo su nombre. Este libro nos va a decir cómo Alma obtuvo su nombre, la historia de su nombre. Alma y cómo obtuvo su nombre. Por Juana Martínez Nio. Alma Sofía Esperanza José Pura Candela tenía un nombre largo. Demasiado largo, según ella. Mi nombre es tan largo, papi. Nunca cabe, dijo Alma. Ven aquí, le dijo él. Déjame contarte la historia de tu nombre. Después podrás decidir si te cabe o no te cabe. Sofía, era tu abuela. Él empezó. Ella adoraba los libros, la poesía, las flores de jazmín y, desde luego, me adoraba a mí. Fue ella quien me enseñó a leer. Yo adoro los libros y las flores y te adoro a ti también, papi. Yo soy Sofía. Esperanza Era tu bisabuela, él continuó. Ella siempre había soñado con viajar, pero nunca dejó su ciudad natal. Su único hijo creció y llegó a cruzar los siete mares. Donde sea que fuera su hijo, el marinero, el corazón de Esperanza iba con él. El mundo es tan grande. Yo quiero conocerlo contigo, papi. Tú y yo, juntos. Yo soy Esperanza José Era mi padre, dijo el papá de Alma. Él fue un artista y tenía una familia muy grande, como era costumbre en aquellos tiempos. Muy temprano, por la mañana, él caminaba al campo o a las plazas para pintar paisajes de la vida cotidiana. A veces yo lo acompañaba. Tu abuelo me enseñó a ver y a amar a nuestra gente. Yo también me levanto temprano todos los días y dibujo un montón. Perdón, esta mañana, te dibujo un gatito, papi. Yo soy José Pura era tu tía abuela. Ella creía que los espíritus de nuestros ancestros estaban siempre a nuestro lado, cuidándonos. Cuando naciste, ella te amarró una cintita roja en la muñeca, un talismán para protegerte. Hola, Pura. Soy yo, Alma. Candela 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 era tu otra abuela. Ella siempre defendió las causas justas. Yo soy Candela. Candela Me encanta la historia de mi nombre. Ahora cuéntame de Alma, papi. ¿De dónde viene ese nombre? Elegí el nombre de Alma solo para ti. Tú eres la primera y la única Alma. Y tú harás tu propia historia. Alma, Sofía, Esperanza, José, Pura Candela Ese es mi nombre y me cabe perfectamente. Yo soy Alma y tengo una historia que contar. Alma ¿Cuál es la historia de tu nombre? ¿Qué historia quisieras contar? ¿Por qué no nos cuentas? Y suscríbanse. Alma y cómo obtuvo su nombre por Juana Martínez Miel ¿Por qué no nos cuentas? ¿Por qué no nos cuentas? ¿Por qué no nos cuentas? ¿Por qué no nos cuentas?